David, José, mira, todo lo que yo digo es como es, aunque ustedes no lo crean, te voy a hablar sobre Fulcar, mira, sobre la justicia, la verdadera corrupta que hay es Villa en el mar, es verdad, mira, 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 lo de Fulcar, él actuó bien, él actuó mal, pero es normal, porque Fulcar ha hecho todo lo que los otros anteriores han hecho, ustedes lo dicen. Háblame de la hoja de corrupción de Miriam Germán, que tú conozcas. ¿Tú sabes por qué Miriam Germán es la corrupta? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué es la corrupta? Porque ellos son culpables y están libres, ¿me entiendes? Ustedes lo dicen, ustedes mismos lo están diciendo. Maestro, háblame de la hoja de corrupción, tú no me estás hablando nada, yo te estoy pidiendo a ti que me hable de la hoja de corrupción que hay y los bienes que puede exhibir doña Miriam Germán, que son bienes sustraídos de la corrupción, según tú. Si ella tapa la corrupción, ella es corrupta, ella está tapando la corrupción. ¿Pero en qué ella ha tapado la corrupción? ¿Dónde está Dona Guerrero? ¿Que no está? ¿Dónde está Simón Lizardo? ¿Dónde está Simón Lizardo? ¿Dónde está Simón Lizardo? Pero tú no sabes, es que tú tienes que leer, es que yo, el dominicano tiene que dejar de ser tan bruto. Investigar, leer. Lean, carajo, lean. Oye, está hablando de Simón Lizardo y del señor. Dona Guerrero. Dona Guerrero, aquí todo el mundo sabe lo que está pasando con eso. Un caso grande, grande, grande. Él quiere que comiencen a sacar, mírame yo que es lo que pasa. Aquí lo que se quiere es, ah, que el medio es un corrupto, sí, está bien. Agárrenlo. Para que se caiga el caso. Coño, como hizo Jean Alain Rodríguez. Para que se caiga el caso, a propósito. Hermano, el caso de Brex, aquí, que estaba documentado, perfectamente documentado, lo cogían como política, hicieron lo que le dían la gana por la prisa. Y no sacamos nada de eso. Lo caso hay que cogerlo despacito y lo documentando. No se ha caído ni uno. Yo no puedo acusarla de corrupción. No era que hay un solo caso, amigas, hermano. Cada vez que van a una revisión de medidas. Es un bombazo que le sale. ¡Bum! ¡Hola! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se dice que va a Obras Públicas ahora? ¿El Minier? ¿Pero cuál Minier? ¿Quién es Minier? Ah, el de Minier. ¿El del Minier? Lo van a echar en Obras. Hombre, Roberto Fulcar no puede estar frente a ninguna institución mientras vidas tenga. El raso, bueno, el raso no al policía que le dispararon en el distrito municipal de Cancara Reina, se llama Darío Trinidad de los Santos. Recibió un impacto de bala en la cabeza. Está en una clínica de Santiago. Eso fue en medio de una manifestación. En una manifestación irresponsable, que nadie lo sabía. Y que nadie convocó ahora. Una manifestación, sí, hay un convocante. ¿Quién convocó? Porque digo que hay un convocante, porque mandaron una invitación a Rueda de Preys esta tarde, que tendrán protesta frente a la gobernación de Santiago. Y me imagino que de ahí es que se habla. Porque no han hablado de huelga en Cancara Reina ni la parte baja de Moca. Entonces yo no entendí esa vaina. ¿Y esos tiroteos del fin de semana entonces? No, no, no. El tiroteo de esta madrugada en Licea. Detonación de armas de alto calibre que todo el mundo se despertó sin saber qué era. Hasta dirigentes populares sin saber lo que era. Entonces, hay una coordinadora, una coalición del Cibao, organizaciones sociales, feministas, ambientalistas y gremiales y populares. ¿Y cuál es esa? Pues yo nunca la había oído. Ah, bueno, yo estaba reclamando de una serie en la parte baja de Moca. Pero ahora no se sabe quién era el que emboscó. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, David, oye, David! Ustedes saben que no se puede culpar la gente. Ustedes saben que la avena por la mañana de desayuno es buena y de noche. Es para que estén descuidados. Por la gente que se la coman a esta hora, como ese tipo que llamó, Diga que usando a Miran, Germán, por favor. No coman la avena a la dulce de pie. ¡Ey, hombre, que tiene problemas!